10 años no pasan todos los días. Una década de mi vida, al lado de una marca, que a la vez se ha convertido en familia, que a la vez me ha permitido hoy en día ser quien soy. Jai en Bicycles. Jai me abrió las puertas en el 2013, para permitirme crecer. Soñar. Hay un elemento que identifica las montañas, el campo, la tenacidad, la gente. Andante, nuestro país. Sobre todo nuestra zona, la zona montañosa, la zona cafetera, la zona arriera. Más que un vehículo, yo digo que es una pieza de arte andante. Las chivas. Más que un vehículo, yo digo que es una pieza de arte y la gente. En esta celebración de 10 años, de la mano de Jaian, quería llevar mi país, mi cultura, en la bicicleta que me ha permitido crecer y soñar la Jaian Glory. Más que un vehículo, yo digo que es una pieza de arte y soñar la Jaian Glory. Más que un vehículo, yo digo que es una pieza de arte y soñar la Jaian Glory. Queda este resultado, una obra de arte, que hoy en día me enorgullece mostrarla, llevarla y montarla. Ahora en Whistler, que Whistler es uno de los destinos más conmemorativos en mi carrera deportiva y mostrar a Colombia por medio de ella. Gracias por ver el video.